Veamos cómo calcular el mínimo común múltiplo de este par de números enteros. Para ello, recordemos que teníamos la siguiente igualdad, y es que para cualquier par de números A enteros A y B, se cumplía que el producto de ellos en valor absoluto era igual al producto de su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo. Utilizaremos para ello que calculamos previamente el máximo común divisor de estos dos números, precisamente, y vimos que era 15 utilizando el algoritmo de Euclides. Así, utilizando esta igualdad, tenemos que el mínimo común múltiplo de 12.345 y 67.890 será el producto de estos dos números dividido por 15. Si realizamos los cálculos, obtendremos que 55.873.470 es el resultado que estamos buscando.